El día de hoy voy a preparar un estofado de gallina criolla Justamente estamos moliendo acá En la molienda pues estábamos con mi amigo hormiguita Y él se fue por unos mandados Hasta mientras yo voy empezando ya a desprezar Para la preparación Y cabe recalcar doña Delfina Me dijo coge una gallinita para el almuerzo Espero que le he cogido la más ponedora Miren los huevitos Pero bueno lo que está ya está Ya no me ha de rechazar Incluso le vamos a convidar para ella también Entonces ella no dice nada Entonces comenzamos desprezando Para echar a la olla Como ya tengo desprezado la gallinita criolla Pues y acá tengo todo lo necesario ya Entonces comenzamos parando nuestra olla Acá en el campo como ustedes saben pues Cocinamos acá a leña Y cocinado a leña sale exquisito Entonces vamos a echar Tengo la cebollita Tengo la cebollita Suficiente Aquí tenemos tomatito Y acá tengo el pimiento Tenemos nuestra hojita de orégano Y también vamos a echar un poquito de cúrcuma Cúrcuma Muy bien entonces con todos estos Estos alineos Y acá Esta cúrcuma es para que nos dé El color nada más Y por último El comino Suficiente Entonces le echamos un poquito de aceite Y comenzamos a sofreír Un poquito más Y ya Es así como empiezo yo La preparación Entonces depende de todo esto Para que salga la gallina Exquisito Muy bien tenemos todos Como les digo todos los condimentos aquí Y lo que me falta es La sal Entonces tenemos acá nuestra salsita Y vamos a echar Muy bien Mientras se sofríe Un buen ratito Ya tendremos listo Nuestra hojita para echar Y después si La gallinita A la olla Como ya Está repleto Ahora sí Vamos a echar Nuestras fresitas De nuestra gallina criolla Justamente va con los huevitos Eso Muy bien Eso tiene que pasarse En el refrito Un buen tantito Y ya Tenemos que Echar el agua Desde ya se ve esto Exquisito Mientras se cocina Nuestra panela Nosotros Aquí con mi amigo Herminita Vamos a disfrutar De un requisismo Almuerzo Para lo cual Tendré que ver Unas buquitas Unas platanitas O lo que sea Pero le voy a dejar Echando el agua Ya Para que se cocine Y esto Con esta tapita Acá A cocinar Se ha dicho Ahora sí Como dije Voy a ver Unas yucas Y justamente Acá al lado De la molienda Perdón Valentín Las yucas No faltan Donde quieras Acá Tenía unas plantitas Y fui a ver Y han estado Para un almuerzo Es suficiente Muy bien Con estas yucas Con galina criolla Estas yucas fresquitas De la planta A la olla Madre bendita Tengo que pelar Todas estas yucas Y ya A cocinar Se ha dicho Acá traigo justamente Las yucas Y a lavar Y a parar En el En el fogón Nuestras tapas Naturales Ahí sí Y a tizar La candelita Vamos a ver Como sale Está atado A hervir Ahora sí Vamos a ver Si nos hacemos Un arroz Como ven Ustedes He cocinado Todo Ya tengo Listo Entonces Es hora De almorzar Como estamos Acá Justamente Mi amigo Y la amiguita Está todo A todo A pisar La paila Del dulce Y yo también Estuve a todo Preparar Estos alimentos Para Para Ya para Hacer vino Vela Doña Delfina Hace el que hace Los plátanos Pero ya ve La gallina Ya debe Anir Venga Venga Doña Delfina Si si pero Deje No más Estoy cocinando Yo ahorita Pero Observen Esta ricura Esto si es Natural Preparado Por Don Valentín Bueno ahora si Acá tengo La La yuca Que está bien Cocinadita Tengo también Unos verdecitos Acá en el campo Ya sabe Hacemos de todo También Tengo acá El curtido No Don Valentín Es completo Él hace de todo Acá tengo Este El 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 perejilito Justamente Para acá Ah no Pues ahí se lo completamos Acá como siempre Nosotros en el campo Trabajamos Y también Comemos De lo mejor Ahí Mire Mire Esta sabrosura Ahora si Voy a empezar Acá Acá tengo Que no debe faltar Nuestro arroz Casero Está cocinado A puro leña Esto si es todo leña Que hace Doña Delfina Ahí Ha visto unos platanitos Allí Y ha cogido Y aprovechando Las brasas Claro Yo pensé Todavía no estaba Listo Que pasó Don Valentín Pues Es un Es un crack Para cocinar Crack Vamos a poner Una presa Vamos a dar Una ala Para Doña Delfina A él siempre Le gusta el ala Para volar Pues Vamos a poner Un tirito Como decía Esto solamente En los En los En los Los platos especiales En los salones De esos grandes Nomás sirven así A ver Acá ponemos Yukita ¿Quiere verdecito? Sí Un verdecito Bueno Si usted Si usted Si usted Quiere Más Está a su disposición Como dije Esta preparación Ni en los salones Cinco estrellas No existe Esto Tenga Mi Cinco estrellas Acá nos acomodamos En el campo Tenemos Muy amplio Este 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 lugar Acá no estamos Reducidos Como en el salón Cojan su silletita Siente acá Donde estamos Que Entramos en la mesa Acá puede Este ubicarse en la esquina Acá en otra esquina Ir respirando un aire fresco Ahora sí Para mi Amiguita Para mi amigo Tengo la amiguita Entonces Ya traigo Ah no Siga, siga No hace eso Yo no lo he dicho Solamente para que veas Sino para que saboree Y califique ya Entonces vamos a ver Para mi amigo Hormiguita Damos El que sube el gallo Me gusta mi amigo Hormiguita Eso Acá también Es un cultivo Ah no Pues próximamente Don Valentín Voy a poner un salón De comida De gallina criolla También Mandándole una yuca Mandándole un verdecito Y así va a ser Y así va a ser A ver mi amigo Venga Venga A ver Saboriza el sazón Esta gallina Es Muchas gracias Siéntese Siéntese Acá tenemos Ahora sí Ya sirve usted Ahora sí viene lo bueno Pero don Valentín Solo eso Acá tiene que ser riquísimo No solo rico Entonces Este arrocito Al menos Es cocinado Yo todavía no pruebo Estas presas Yo solo pruebo A ver Don Valentín A ver Voy a probar Como está Sirvas esta Esta presa También con Con el curtido Muy bien Ah También una yuca Casi va a comer Sin nunca Don Valentín Una yuca También Un verdecito También Acá tenemos Mucho 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 Tengo una oleada De yuca De verde Tengo una oleada De arroz Acá tengo El pollo Media Olla Acá tengo Un curtido Ahora sí Bendición de Dios Gracias Muchachones A servirnos Mientras La panela Está Que ya Empezó A achar Nosotros Decimos Ya está Cerquitica De la mía La panela Entonces Nosotros Estamos comiendo Acá ¿Qué tal Muchachones? Ahorita sí Está rico Ahorita sí Ya está No estábamos Con hambre No es que no Probamos Tres No estábamos Claro Solo estábamos Comiendo Guinecho Con Ensaladito Malo es Pero ya sabe De lo mejor Bueno Mis amigos Será hasta la próxima Oportunidad Que nos pasen De lo mejor Disruten De lo mejor También En sus casitas Donde traen Una gallinita Criolla La acerco Más Don Valentín Lo que no sabe Doña Delfina La gallinita Estaba con huevos Ya cogí Ya traí Y ya Ya fue parado Aprovechó Del agua Claro Bueno Pero ya comí 電 über De lo mejor No 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 ¡Gracias!